Sabes que voy a llegar con ello, sabes, voy a llegar con esa verdad que los va a liberar a todos ustedes, los débiles, lo entienden, déjenme explicarles algo, así es como funciona la vida y todos ustedes encajan en este caso, y es triste porque puedo sacarlos de esto muy rápido, la forma en que te sientes contigo mismo, como te ves, así es como todos te ven, mira, si te avergüenzas de ti, ellos también lo van a estar, si te sientes de cierta manera cerca de ti, así es como se sienten acerca de ti, es un simple intercambio de energía, no pueden sentir algo por ti que tú ya no poseas, tienes que tener aquello que proyectas a los demás, Entonces, del otro lado de esto, no rompan su corazón ahora, no se quiebren ahora, del otro lado de esto, si estás orgulloso de ti, si eres el líder que necesitas ser, si eres fuerte, si eres cariñoso, si tienes todas estas grandes características, eso es lo que ven en ti, ven en ti exactamente lo que ves en ti mismo, ves en ti lo que cultivas intencionalmente en tu interior, Esto es momento a momento, puedo quedar atrapado en algunos momentos en los que no estoy proyectando a mi mejor yo, pero lo reviso rápido, porque aquí la inteligencia es conciencia, no me importa cuán inteligente seas en cuanto a libros, si no tienes conciencia, necesito que se sienten y comprendan lo que he estado diciendo todo este tiempo, Son aquellos que no reflexionan lo que proyectan, si no te miras honestamente a ti mismo, porque la clave del autodominio es la honestidad contigo mismo, si no te sientas frente al espejo y te diseccionas a ti mismo, sabiendo que la autocrítica es tu mejor amiga, nunca vas a crecer al nivel necesario para convertirte en ningún tipo de líder para tu familia, para ningún grupo, ni para ninguna comunidad, Me veo a mi mismo como un líder mundial, nunca me detendré, nunca me detendré, hasta que afecte a una persona a la vez, en todo este mundo, porque sé exactamente que lo que digo, es exactamente lo que necesitaba, y sé que pasé de ser exactamente el pedazo de basura que era, al ser exactamente la persona que soy hoy, viviendo una vida diseñada por mi, que se basa en el servicio, Esta mañana, estaba molesto, por una conversación que tuve con Angie, una de esas discusiones de ida y vuelta, en las que nada sale bien, me quedé afectado por eso, incluso al despertar, pero tuve mi primera llamada con uno de mis clientes, Cage, y se me pasó, se disipó, ya no había dolor en mí, así que sé que la respuesta a todo lo que te aqueja, existe dentro de ti, y en tu habilidad de darla a los demás, lo demostré una vez más, en el momento en que dejé de preocuparme por cómo podía cambiar la situación, cómo saldría a mi favor, o por qué ella no podía ver las cosas desde mi punto de vista, cuando dejé de pensar en eso, y simplemente fui, y ayudé a alguien más, me elevé tanto por encima de esa situación, que llegué a la respuesta, la amo tanto, de todos modos, que ni siquiera me importa la discusión, y luego, cuando la vi y la recogí del aeropuerto, ella no pudo sentir nada de rabia ni de resentimiento en mí, entonces, como no pudo sentir nada de eso, esas emociones de baja frecuencia se acabaron, ustedes, están proyectando emociones, sentimientos y frecuencias impropias, necesitan aprender a cultivarlo dentro de sí mismos, con los dos pasos que les he mostrado, el rendimiento físico máximo, siempre los va a elevar por encima de eso, funciona, en la llamada con Cage, me convertí en la fuente de lo que estaba buscando, quería su paz, quería su fuerza, quería claridad, quería sentirme amado, quería confianza, y al dar todo lo que quería, lo recibí a cambio, y luego me elevé completamente, por encima de un evento de baja frecuencia, en el que estaba, creando narrativas negativas, sobre ustedes, es tan simple cuando piensas de esta manera, todo es tan simple, que es una locura, simplemente no puedo entender, por qué todo el mundo está tan estancado, en situaciones, de las que creen que van a salir, pensando en lugar de elevarse por encima de ellas, les seguiré mostrando, que el mundo no es como es, sino que el mundo es como ustedes son, su frecuencia es lo que ven con frecuencia, y su visión del mundo, es una confesión de su carácter, las personas que dicen, todas las mujeres son así, o todos los hombres son así, así son ustedes mismos, o los que dicen, oh eres un narcisista, usualmente un narcisista, llama narcisista, a alguien que está teniendo mucho éxito, pueden elevarse por encima, de ese estado de baja frecuencia, de miedo, de ira, de vergüenza, de culpa, de rabia, ya hemos hablado de todas estas emociones negativas, de baja frecuencia, pueden elevarse por encima de ellas, muy rápidamente, cuando eligen ganar en ese momento, ganar, significa haber abordado, todas estas facultades, que su conciencia, les llama a abordar, simplemente a partir de una conversación, pueden la verdad, al elevarme a un lugar de amor propio, en ese lugar de amor propio, amaba a todos, todas las emociones negativas, se extinguieron por completo en ese momento, olvida los ayeres, deja que las experiencias vividas, te fortalezcan y te enseñen, no te aferres a los errores, ni a las dudas, ni a los miedos, hoy es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, para brillar con tu luz, enfócate en tu objetivo, visualiza tu meta con claridad, siente la emoción de alcanzarla, cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a tu destino, no te desanimes, considera cualquier obstáculo como prueba, que te hace más fuerte, confía en ti mismo, tienes un potencial ilimitado, capacidades que ni siquiera te imaginas, cree en tu talento, cree en tu inteligencia, en tu capacidad de superar cualquier desafío, rodeate de positividad, elige personas que te inspiren, que te motiven a dar lo mejor de ti, aléjate de la negatividad, y de aquellos que intentan apagar tu luz, asume el control de tu vida, no seas víctima de las circunstancias, toma las riendas de tu destino, decide que quieres lograr, y como quieres hacerlo, ser capitán de tu propio arco, cultiva una actitud positiva, la mente es poderosa, lo que piensas determina, como te sientes y como actúas, enfócate en lo bueno, en lo que te hace feliz, en las oportunidades que te rodean, una actitud positiva, te abrirá puertas, que ni siquiera imaginabas, chicos, les seguiré mostrando, como hacer esto, funciona siempre, sería tan miserable, si tuviera todo este dinero, y no todo este desarrollo personal, no todo este crecimiento, que he emprendido, si tuviera todo este dinero, y no tuviera esta conciencia, estaría fatal, no cometan el error, de conseguir mucho dinero, y tener poca conciencia, y ningún proceso, de desarrollo personal, los destruiría, pueden escuchar, dejen su teléfono, si es necesario, cuando se sientan negativos, cuando se sientan perdidos, cuando se sientan desesperados, y simplemente, vayan al gimnasio, hagan rutina de pecho, de hombros, o de tríceps, simplemente, destruyanse, vean quienes son, cuando salen de ahí, y hagan esto por mí, cuando estén, en ese estado, de alta frecuencia, defínense ahí, ese es el nuevo tú, avanzando, cuando te sientas mejor, y la vida vaya a funcionar, y estés en ese estado, de alta frecuencia, defínate ahí, demasiadas personas, se definen en estado, de baja frecuencia, y eso es lo que, y eso, es a lo que se han llamado, a sí mismos, es horrendo, si miran a personas principales, que han estudiado, las necesidades humanas, lo que tienen que hacer, primero, es ser egoísta, es hacer el mejor tú, el mejor yo, y esa es la primera fase, para que todos ustedes, que están perdidos, sean egoístas, trabajen ustedes, hagan lo mejor de ustedes, y es así como terminamos, si te ha gustado el video, deja tu like, y suscríbete, no te olvides de revisar, los enlaces en la descripción, nos vemos en la próxima.